Muy buena gente, capítulo 430. Nah, mentira. Buenos días, Javi. Buenos días. Contame un poquito qué tenemos para esta semana. Bueno, pues esta semana vamos a presentar las pastillas de freno, el disco de freno, el limpiador de frenos, líquido de frenos, todo el sistema relacionado con la frenada, para que trabajemos con unos productos buenos y de calidad a un buen precio. Como podéis observar, aquí tenemos una pastilla de freno, que esta es la más corriente, que es la 29108, Mercedes, Scania, Iveco, papapapaba. Muchas marcas que montan este modelo de pastilla, o podemos tener esta, podemos tener estas más pequeñas, del disco de 19,5, estas, discos más pequeños, y estas, vehículos industriales ligeros, fulmonetas y todo tipo de vehículos industriales. Un abanico amplio tenemos, ¿eh? Correcto, correcto. Luego los discos de geno que tenemos aquí abajo, que son de VEDAT, de Scania, de Volvo, de todas las marcas, están disponibles para entrar inmediatas, ¿vale? Una cantidad mínima, no hay pedido mínimo, no hay nada, sino que toda esta semana, todo el tema del frenado, esta semana está con un 50% de descuento, ¿vale? Ni cantidad mínima, ¿vale? Con un juego de pastillas te hacemos el 50% de descuento. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Polígono Industrial Campo Rosso, en Chinchilla de Monte Aragón, y llamando al 609 43 16 80. Pues nada, eso es todo de aquí, muchachos. Un saludo, adiós.